Primero le digo gracias por atendernos, estamos en el Congreso, aunque no parezca, en una terraza al Congreso por una cuestión de cuidado y protocolo sanitario. Lo que te queremos consultar primero es, hay un tema hoy en la Argentina que no podemos obviar y obviamente es un tema que te compete, que es el de las quemas, ¿no? Se está prendiendo fuego la mitad de la Argentina, hay responsables, hay consecuencias, primero lo que queremos saber es si desde acá entendemos que hay un par de proyectos de ley que se están impulsando, ¿qué es lo que se puede impulsar desde el Congreso para poder frenar esas quemas, para que tengan responsables y esos responsables paguen? Se está prendiendo fuego el mundo entero, hay una situación muy concreta que es la del calentamiento global, el mundo lleva años aumentando las temperaturas del mismo planeta y eso genera cambios o comportamientos extremos del clima. Uno de esos son las prolongaciones de las sequías y otro extremo de eso son las intensas lluvias, inundaciones. Y por ejemplo, mientras América se prende fuego, lo veíamos en California hace unas semanas, lo vimos durante meses en los humedales del Delta del Paraná y estas últimas dos semanas en los montes cordobeses. Europa se inunda y esto es parte de algo que está pasando en el mundo, pero por supuesto tiene causas y tiene responsables y en Argentina tiene, yo digo nombres y apellidos. En la Argentina el agronegocio, el negocio inmobiliario, la mega minería viene destruyendo y depredando nuestro medio ambiente. Los humedales del Delta del Paraná se prenden fuego por dos motivos, por viejas prácticas agropecuarias para la cría del ganado, se prenden fuego los campos para después que tengan un reverote y que esas vacas se alimenten de ese reverote. Esas quemas se hacen en agosto y septiembre para que a finales de septiembre y después aparezca ese reverote y se alimenten. Ahora, esas quemas que se hacen durante muchos años, en este contexto de sequía extendida, con una bajante del río Paraná histórica. Encontramos hasta las cadenas de la Vuelta Obligado en San Pedro, de tan importante que fue la bajante del río Paraná. Hemos visto al principio de la pandemia fotos de las cataratas vacías, con un hilito de agua. Eso es toda una bajante que viene desde el Amazonas hasta la Argentina y que tiene que ver con la sequía y con el cambio climático y en ese contexto van los humanos y prenden fuego. Entonces las llamas se extienden, lamentablemente se prendieron fuego 200.000 hectáreas de humedales en la Argentina en estos tres meses. Hoy están los focos sobre humedales apagados, pero pueden volver a aparecer porque la actividad humana sigue estando sobre los humedales y porque todavía no hemos logrado sancionar la ley de humedales, que es por uno de los temas que estamos peleando. Y en Córdoba pasa lo mismo, pero el negocio inmobiliario se lleva las de ganar porque prenden fuego los montes, el monte cordobés, ese monte tan lindo que a todos nos gusta ver cuando vamos de vacaciones a Córdoba, lo prenden fuego para después lotear, subdividir y vender eso para casas quintas, country, barrios cerrados o algún emprendimiento turístico inmobiliario. Estos son los nombres y apellidos de los problemas. Por eso nosotros estamos tratando, además de la ley de humedales, para proteger nuestros humedales que no solo están en el delta del Paraná, sino que también hay en toda la Argentina, en el Salar, en la Costa Atlántica, en la Patagonia, en Tierra del Fuego y humedales. También estamos tratando ahora un proyecto del presidente de mi bloque, Máximo Kirchner, que yo acompaño y que acompañan también muchos bloques en este Congreso, que es la modificación de la ley de fuego, la ley del manejo del fuego. ¿Qué queremos nosotros? Tratar de llegar un poquito antes, evitar que ese empresario inescrupuloso vaya y prenda fuego un monte y para eso prohibimos por 60 años el cambio de uso de ese suelo una vez terminado el incendio de un monte, un área de reserva ecológica, un bosque nativo o implantado o un humedal. Y de 30 años, zonas agropecuarias, digamos. Córdoba se viene incendiando hace cuatro, se viene incendiando hace un montón, pero hace cuatro o cinco años cada vez se incendian más y más hectáreas, llegando este año a ser el más terrible de los últimos 30 años, cuando se quemaron casi 200.000 hectáreas de monte cordobés también. 200.000 de humedales, 200.000 de monte cordobés. ¿Cuántas causas hay por incendios intencionales en los últimos cuatro años en Córdoba? Y esto es un dato del Tribunal Supremo de Justicia de Córdoba, no lo inventé yo. 25 nada más. 25 causas en cuatro años con incendios que se repiten todos los años y que solo este año llevaron 200.000 hectáreas de fuego. ¿Y condenas? Condenas, dos. Entonces, ya está, la conclusión la sacamos. La justicia hace lo mismo de siempre, defender los intereses de los empresarios, de los poderosos y no cuidar los bienes comunes como son la naturaleza y el medio ambiente. Hay una contradicción, o uno podría pensar que hay una contradicción, entre el modelo de desarrollo agroexportador tradicional de la Argentina y una política ambiental coherente, sustentable, amigable. ¿Existe esa contradicción? Digo, te lo pregunto. Hay una contradicción con el modelo concentrado del agronegocio extractivista, no con la producción del campo tradicional. Argentina produjo toda su vida en la tierra y en el campo y no tenía estos niveles de destrucción. El agronegocio llegó, el que hoy conocemos, el modelo del paquete tecnológico, llevó hace 20 años y se ha extendido a niveles de depredación, de contaminación. No solo desmontan para ampliar la frontera o queman para ampliar la frontera o para comer a las vacas, sino que tiran toneladas de veneno sobre nuestras tierras que terminan en nuestro agua, en nuestro aire y en nuestros cuerpos. Alberto dice que la nueva normalidad tiene que ser sostenible económicamente, socialmente y ambientalmente. Eso es imposible con el modelo de depredación y extractivismo del monocultivo sojero. Eso es imposible, es inviable. Hace 20 años vinieron a la Argentina diciendo que iban a resolver el problema del hambre en la Argentina y del mundo con el paquete tecnológico y no solo contaminan nuestros ríos, nuestras tierras, cortan nuestros montes, queman nuestros humedales. Además, este mundo es de los más hambrientos que se ha conocido y de los más desiguales que se ha conocido. Entonces, ese modelo no va, el mal desarrollo no va. Si nosotros en este momento que estamos atravesando una pandemia global, bueno, una pandemia global, una pandemia vinculada a un virus de origen zoonótico. Es decir, que es el resultado de la depredación del medio ambiente, en este caso en el sudeste asiático. El coronavirus es un virus que convivía con los murciélagos en la selva del sudeste asiático, en el bosque tropical del sudeste asiático, y no tenía contacto con los humanos. Hasta que los humanos fuimos y destruimos la selva del sudeste asiático para plantar palma, para hacer aceite de palma, que es la soja del sudeste asiático. Y en ese contexto, ese coronavirus o ese murciélago se trasladó a otros lugares y tuvo contacto con chanchos o con pangolines y ahí llegó a la humanidad. Todo ese circuito hubiese sido evitado si nosotros cuidábamos la selva tropical del sudeste asiático. Si nosotros en este contexto no entendemos que la dimensión ecológica o ambiental es una dimensión no solo para salvar a la naturaleza, salvar al planeta, inclusive para la gobernanza. No se puede gobernar con crisis ecológica. Estamos hace cinco meses de una pandemia, se nos destruyó la economía mundial, la de la Argentina, nosotros veníamos con la pandemia sin virus que significó el macrismo, todos los indicadores sociales empeoraron y todo esto es resultado de la destrucción del medio ambiente. Entonces, si nosotros no incorporamos a la perspectiva de desarrollo de nuestras sociedades la perspectiva ecológica, vamos a volver a chocarla, vamos a volver a generar estos problemas o peores. Entonces, ¿cuál es la salida? Repensar un esquema de nueva normalidad con perspectiva ecológica también. Perspectiva social, de inclusión social, perspectiva económica, de justicia económica y perspectiva ecológica. No hay otra posibilidad. Por último, porque tenemos que seguir asesinando, tenés que ir a trabajar, y te agradecemos el tiempo, Leo. Concretamente, ¿qué políticas se pueden impulsar y que surgen del mandato de las organizaciones populares y que mañana podemos tenerlas como políticas públicas aprobadas, en funcionamiento? Mirá, nosotros venimos trabajando en una agenda de los movimientos sociales. En este congreso, Alderete, de la CCC, presentó el proyecto de ley de tierra, techo y trabajo, que son los ejes que a nosotros nos ordenan. Venimos planteando con, por ejemplo, Fede Fagioli, que es un diputado de la Dignidad y del Frente Patriarante, una ley de protección de los cordones periurbanos de producción fruto-artícola. Nosotros creemos que hay que consolidar proyectos que tengan que ver con la vuelta al campo. Hay tres proyectos en el Congreso, presentados por distintos diputados y diputadas, que plantean la necesidad de la vuelta al campo organizada, para que haya este millón de chacras de la que habíamos hablado. Nosotros creemos que un porcentaje de la obra pública tiene que ser llevado adelante por organizaciones, por cooperativas de trabajo, porque entendemos que se hace de la misma calidad que la hacen las grandes empresas, pero las ganancias de los empresarios se distribuyen entre los trabajadores, genera más puestos de empleo, mano de obra intensiva y ordena socialmente, porque para nosotros el trabajo no es solo una remuneración a fin de mes. El trabajo es un ordenador social. Entonces nosotros en los barrios populares necesitamos obra pública de pico y pala, llevada adelante por los mismos vecinos y vecinas de esos barrios populares. Presentamos también la ley Ramona para reconocer a las mujeres centralmente, que llevan adelante la tarea del cuidado más importante en este tiempo de pandemia y de crisis alimentaria en la Argentina, que es llevar adelante los comedores y merenderos populares. Tenemos una batería de leyes y también estamos incorporando la perspectiva ambiental, por supuesto, en los movimientos populares y estamos muy interesados en avanzar en organización de cooperativas que hagan eliminación de basurales a cielo abierto, que es una tarea ecológica que ninguna empresa quiere hacer y nosotros en los barrios populares la queremos hacer, pero también queremos discutir la ley de humedales, queremos discutir la ley de fuego, queremos discutir el acceso al agua como un derecho humano básico. Todas estas cosas son parte de una batería de leyes que venimos trabajando intensamente, desde el bloque del Frente de Todos, en los diputados y diputadas de los movimientos sociales y en un ida y vuelta cada vez mejor, porque también es esto, ser parte del Frente de Todos a los movimientos sociales nos dio la posibilidad de proyectar esos sueños en realidades de política de gobierno. ¿Y el Estado está preparado? Claramente hay dirigentes que están preparados desde los movimientos sociales para ejercer y deliberar políticas públicas. ¿El Estado está preparado para apropiarse de eso? Yo creo que tenemos una gran oportunidad. La nueva normalidad que hay que construir, la salida de la crisis que nos dejó el macrismo y la capacidad de movilización y organización de los movimientos populares construyen condiciones únicas para avanzar en estos planteos. Nosotros hoy tenemos por primera vez en la historia de la Argentina un presidente que un primero de marzo habló de economía popular. Nosotros hay una ventanita y avanzamos. Muy bien. Muchas gracias, Alío. Gracias. Gracias. Gracias.